Es este... Por último, pero no digo por último, sino por último... Son mucho orgullosos. Dificultades como, supongo que como en todo, para llegar, una vez que estás, el principio sí consta, porque no sobre todo en Mercadalicia, en Mercado Mayorista, en un mundo de hombres, de hecho hay 23 mercas en toda España, solo son dos mujeres directores generales de mercas, o resto son hombres, en un mundo hasta ahora, digamos que, certamente, de hombres. Hay una realidad que no podemos obviar, que tenemos mucho que andar, porque a nivel salarial sí que no estamos en todos los sectores y en todas las empresas en la misma igualdad, facendo el mismo trabajo, facendo más carga, normalmente estamos en rangos salariales inferiores. Te admitían como la hija de, pero no te admitían como profesional, entonces para mí, sinceramente, llevé mucha mochila, y Teresa y Ana lo saben, que trabajan conmigo, saben que tuve que demostrar más que si hubiese mi hermano trabajado allí, porque la mentalidad de la empresa era totalmente tradicional. Hace cuatro años, la primera vez que se incorpora al Departamento de Ingeniería, una mujer, que no había, eran todos hombres. Y ahora, además, los jefes de servicio de agua municipal, pues eran todos hombres, ingenieros, tal, y ahora también hay una mujer. Es cierto que es difícil también de cara al cliente que en una empresa de obras vean a la mujer como una intrusa. Pero cuando falamos de algo que académicamente se chama como segregación vertical y horizontal, es decir, que a mayor responsabilidad de poder, pues hay menos mujeres, ainda que en las empresas no consunto, pues cada vez se vayan nutrindo de más. Es decir, a mayor posto, también las universidades catedráticos e catedráticas. Las catedráticas en 2019 alcanzan un 20%, es decir, hay un 80% de hombres. Para cambiar as cousas, para hacer una Galicia más igualitaria, una Galicia de oportunidades, una Galicia de desenvolvemento, tenemos evidentemente que trabajar y sobre todo a mujer imprescindible a incorporación de la mujer en el mercado de trabajo. Y por eso es una pequeña pincelada, porque como se trata de contar experiencias, de hacer, pero tengo que hacer una pequeña referencia. A Xunta tiene un programa denominado Emprega en Femenino, porque tenemos cuatro objetivos, cuatro líneas de trabajo, que también se comentó. Es verdad que muchas veces no hay mujeres para determinados postos, hay postos en los que son, a día de hoxe, muy masculinos.